Membrana nació como un proyecto estrictamente literario y lo escribí en una especie de estado de trance o de obsesión relativo, porque soy padre de dos hijos, de modo que los dejaba en el colegio, escribía cuatro o cinco horas y los iba a buscar al colegio, no era una escritura automática que me llevara las 24 horas del día, ni insomnio ni nocturnidad, de modo que era una especie de locura controlada, pero sí que lo escribí con mucha obsesión de carácter exclusivamente literario, de hecho casi no me informé, casi no me documenté, escribía de un modo torrencial y sin reflexionar sobre los materiales que estaba de algún modo vomitando, imaginé un museo, el Museo del siglo XXI, que se inaugura en el 2100 y ha sido hecho por inteligencia artificial, y ese propio museo tiene un carácter transmedia en el sentido de que integra todos los medios, todas las formas, todos los lenguajes, artísticos, narrativos, científicos, filosóficos y literarios, incluso algunos que todavía no se han creado, pero como digo, nació como meramente una novela y por tanto como literatura. Su carácter transmedia viene después, viene porque la acabo de escribir a mediados de 2019 y entonces me llama Francisco Baena y me propone que convierta el centro José Guerrero en una exposición, se me ocurre que Membrana, que es un museo, podría ser una opción, pero no la más interesante, y ahí empecé a trabajar un proyecto distinto, emparentado con Membrana, una suerte de spin-off, de precuela o de secuela, de prólogo, de epílogo de Membrana, que es una exposición con su lenguaje propio, y entre tanto me contactan de Podium Podcast para hacer un podcast, y nace Solaris, que también tiene mucho que ver con Membrana, porque en Solaris dialogo con un algoritmo de voz, con una inteligencia artificial que, al igual que Mare de todos los museos, vive en el futuro. De modo que son tres proyectos relacionados, pero que no se pueden explicar desde la clásica teoría transmedia de Henry Jenkins, porque no nacieron en paralelo, de una única semilla, sino que son más bien como ramificaciones de una intuición o de una idea meramente literaria. Yo diría que mi interés por crear un diálogo entre tecnología y literatura surge hacia el año 2008, cuando se me ocurre la novela Los muertos, en la cual mezclo todas mis lecturas de literatura centroeuropea, desde Malter Benjamin hasta Sebald o Paul Chelan, con las series de televisión. Y me planteo escribir sobre el genocidio y el exterminio a partir de una novela que no sea exactamente una novela, sino que sea en realidad una éxtasis de una serie de televisión cruzada con ensayos y crónicas vinculadas con la recepción y con la gestación de esa serie de televisión. A partir de Los muertos ya no he vuelto a escribir novelas que solo sean novela o que crean en la literatura como un lenguaje exclusivo y siempre he mezclado, intercalado, hibridado, lenguajes distintos en mis libros de ficción. De modo que Membrana es una suerte de vuelta de tuerca a esa intuición que tuve hace 15 años, porque si Los muertos no es exactamente una novela, sino que es una serie de televisión, Membrana no es exactamente una novela, sino que es el catálogo de la exposición permanente del museo del siglo XXI. Y en efecto, si en Los muertos había una conversación entre lo literario y el cine y la televisión, a través por ejemplo de Blade Runner y Los soprano, en Membrana se expande y también cabe la antropología, cabe las ciencias naturales, porque el museo que imagino no es un museo de arte contemporáneo, sino que es un museo de industria y tecnología y es un museo también que incluye el acuario, la reserva biológica y otras formas del archivo. Yo diría que eso tiene que ver evidentemente con mis lecturas de los últimos años, que han incluido el ensayo de ciencia y de divulgación científica y mi interés en los últimos años ya no tanto por las obras concretas, es decir, no tanto por los libros o las series o las películas, sino por las plataformas que las ponen en circulación. Y por tanto he pasado de la librería a Amazon o de la serie a Netflix, los algoritmos y las plataformas como nuevas estructuras de conocimiento que de algún modo creo que explican esta voluntad de imaginar un museo que integre todos los lenguajes y todas las disciplinas. En particular, ¿por qué Los Muertos y Membrana son novelas de ficción especulativa? Porque creo que es en efecto como el modo más natural para hablar de nuestra época. El realismo decimonónico se configuró con una inclusión de las tecnologías de su época, se habla evidentemente del tren o del telégrafo y en el siglo XX de la televisión o de la radio en toda la gran narrativa realista, pero por una suerte de eco o de hipoteca en nuestra época el realismo sigue recelando de incluir la pantalla y eso ha hecho que el realismo no sea realista y que en cambio narrativas como Black Mirror, por ejemplo, sí que lo sean. Y desde ese presupuesto de que la ficción especulativa, la ciencia ficción son el nuevo realismo, es que he escrito Membrana, todos los museos son la ciencia ficción, Solaris o Lo Vidal, que son mis últimos proyectos. La literatura de nuestra época yo la entiendo como literatura expandida y por tanto como arte contemporáneo y el drama central de los muertos, los huérfanos, los turistas y los difuntos era como hackear la industria cultural desde la vanguardia artística y el arte conceptual y es lo que yo modestamente intento trabajar en mis en mis proyectos. En Membrana aparecen obras de arte contemporáneo como el gran vidrio de Duchamp o como una forma que no sé qué es, pero que está muy representada en el museo, que es la atmósfera y que imagino como una forma artística del futuro, pero al mismo tiempo es un museo en el cual, aunque haya una cronología del siglo XXI, se descree de la idea de progreso y se abarcan todas las épocas y todas las artes. Hay arte rupestre en el museo, está Velázquez o está el arte románico también representado. A la vez, el objeto libro Membrana incluye una portada del artista Tomás Saraceno, que es una obra hecha con arañas, es una tela de araña convertida en escultura y que nos lleva al ámbito de las cooperaciones, colaboraciones entre humanos y no humanos y el propio Saraceno aparece como artista en el museo, en la novela y su obra con arañas es puesta en diálogo con Spider-Man, como gran mito de nuestra época, de modo que también trabajo ese tipo de horizontalidades entre arte contemporáneo y cómic o mitos pop. Ese tipo de colaboración entre literatura y arte se expande de un modo brutal en todos los museos, son novelas de ciencia ficción porque ahí hay una exposición y porque es una obra colectiva en su configuración y de algún modo yo diría que esa relación que Tomás Saraceno establece con las arañas o que yo establezco con los algoritmos nos llevaría a una premisa de nuestra época que es que todas las obras de nuestra época son colaborativas, desde tu colaboración con el Word que te corrige el texto o con Google que es un algoritmo que te busca materiales para tu novela hasta la colaboración con humanos, con equipos, con instituciones, con plataformas, con otros seres humanos, etc. Membrana es una distopía, el futuro lo cuentan las inteligencias artificiales que narran la novela porque la historia la cuentan los vencedores y ellas nos han vencido, de algún modo nos han dominado y han ejercido una violencia sobre nosotros. Pero aunque sea una distopía, en verdad tiene un elemento humanista porque ellas son la evolución de lo humano, son las hijas de la humanidad y de algún modo al convertirse en pos-humanas han asumido todo lo bueno y todo lo malo del ser humano incluido el genocidio, que es un gran misterio para mí porque no entiendo mi obsesión con el genocidio ¿Por qué toda mi obra habla de ese tipo de masacres, matanzas, exterminios? No sé si es por la cuestión de la guerra civil y de que mi abuelo fue perseguido por la guerra civil durante un año se tuvo que esconder en una cueva de la Alpujarra Es decir, es una distopía pero con un componente, si no utópico, al menos humanista No sé por qué escribí la distopía pero sí que sé que cuando acabé de escribir la novela me di cuenta de que era una distopía y por lo tanto era una contradicción porque yo no creo en la distopía creo que hay que imaginar utopías de algún modo que estamos un poco podridos de distopías como me dijo una vez Marcelo Cohen y escribí todos los museos son novelas y ficción con una voluntad claramente utópica es decir, de cómo crear relatos, horizontes de imaginación en los cuales dialoguemos, colaboremos las máquinas y los seres humanos con una cierta armonía y aprendiendo los unos de los otros porque de hecho, como me dice Mare en la novela ellas, ellos se están formando en nuestra época y nos están leyendo de modo que si leen un horizonte en el cual siempre nos exterminan pues al final sí que nos tendrán que exterminar pero por culpa de que les hemos programado en esa dirección la cuestión es que tanto todos los museos sonólogos de ciencia y ficción como Solaris son dos relatos de carácter utópico que contrapesan esta luz tan sombra, como dirían ellas, de membrana yo la verdad es que haciendo memoria veo que la Universidad de Granada y vosotros en particular me habéis apoyado desde siempre, desde mis primeros libros sobre Ricardo Piglia o sobre series de televisión he sido bien recibido aquí de modo que solo siento gratitud porque además, como sabéis, mi padre es de la Pujarra y de hecho fue una de esas invitaciones a Granada lo que me permitió ir a conocer la topografía de mi padre para escribir sobre mi abuelo mi libro Crónica de Viaje que es un libro en formato computadora, ¿no? búsquedas de Google y por tanto hay un vínculo fuerte familiar con Granada e intelectual gracias a vuestra generosidad pero también creo en efecto que esta experiencia es particularmente poderosa y me encanta que un proyecto tan transversal y multidisciplinar como todos los museos de la Universidad de Ciencia y Membrana tenga un correlato en las dos jornadas que he pasado aquí porque en la primera inauguramos la exposición que genera colaboraciones entre agentes culturales y creativos de Granada, con el resto de España, con el resto del mundo pero además di una charla invitada por la UNESCO Ciudad de la Literatura y el Centro García Lorca sobre García Lorca justamente como un agente cultural y un creador transversal que puso en comunicación lenguajes y mundos distintos de su época de modo que ese vínculo me parece poderoso y lo ampliamos hoy creando esta doble actividad entre letras, comunicación y bellas artes que no solo reactualizan el espíritu de Federico García Lorca y lo trasladan al siglo XXI sino que a mí me parece que marca una utopía académica y creativa porque ojalá nos acostumbremos a romper disciplinas, a romper cotos y a pensar fuera del reduccionismo de los departamentos, de las disciplinas el arte contemporáneo es cualquier práctica artística de nuestra época y la ciencia, la antropología, la arqueología, la tecnología se integra naturalmente en cualquier práctica creativa incluida la literatura y la academia yo creo que tiene que estar abierta a cualquier manifestación que nos interpele desde lo contemporáneo con una Barcelona que nos interp professionen y cuántos procesos tienen que sernd малень